El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 11 de San Lucas. Vemos que Cristo fustiga a los de su generación y les dice que son una generación perversa. La razón de esta palabra tan dura está en que en más de una oportunidad a Jesucristo le pidieron que mostrara un signo. Algo así como, acréditese, muestre que usted sí es lo que dice que es, demuestre que a usted sí lo envió Dios, demuestre entonces que tenemos que hacerle caso a sus palabras. ¿Por qué Jesús considera que es una perversión pedir esa clase de signos? Parece que hay tres motivos. El primer motivo es la ingratitud. Es una generación perversa porque es ingrata. Y la ingratitud consiste en que ya Cristo les había dado numerosísimos signos como nadie los había dado antes. Sus exorcismos, sus curaciones, la sabiduría de sus palabras, la mansedumbre de su conducta y de su porte. Todo ello en plena consonancia, llevando a plenitud todo lo que decían las Sagradas Escrituras. Entonces, pedir un signo después de tantos signos, en realidad significa ingratitud. En segundo lugar, observemos que pedir un signo es algo así como tener uno las condiciones controladas. Pedir un signo es como ponerse uno por encima y decir, Yo voy a controlar esta experiencia o este experimento porque yo quiero estar seguro. Recordemos cuál fue la expresión que utilizó Zacarías, el papá de Juan Bautista, cuando el ángel Gabriel le dijo que iba a tener por fin esa deseada descendencia. ¿Qué dijo Zacarías? Es decir, que al pedir un signo queremos pasar el veredicto, queremos pasar la certeza a nuestro entendimiento. Queremos tener nosotros el control. Por supuesto, esto es arrebatarle el señorío a Dios. Esto es pretender que las condiciones las podemos poner nosotros. Y eso es insurrección, es rebeldía. Así que la primera razón por la que pedir un signo es algo perverso, es porque al pedirlo nosotros estamos siendo ingratos. Y la segunda es porque al pedirlo pretendemos tener nosotros el control, pretendemos poner las condiciones y así nos estamos rebelando contra el señorío de Dios. La tercera razón, seguramente hay más, pero la tercera razón que alcanzo a ver, por la que es tan, tan perverso lo de pedir un signo, es porque observa que al pedir un signo, que era sobre todo lo que le decían a Cristo, haz una señal allá en el cielo, y resulta que esas señales allá afuera, esas señales externas, esas señales van en contra de lo que quiere hacer, de lo que exactamente quiere hacer el amor de Dios. Porque es que la verdadera convicción no va de afuera hacia adentro, sino la verdadera convicción sucede adentro y se manifiesta afuera. ¿Qué queremos decir con esto? Mira, recuerda aquel pasaje donde toda la asamblea de Israel está al borde de la montaña del Sinaí, y en aquel momento hubo signos, muchos signos, truenos, temblor, terremoto, truenos y más truenos, y después la voz de Dios, y bueno, todo eso que vieron ahí. Pero lo que sucede afuera de mí, puede producir dentro de mí solamente la imposición del poder, no la atracción del amor. Entonces, cuando nosotros queremos presentar, queremos pedirle a Dios que tengamos esos signos exteriores, estamos yendo exactamente en contravía del camino de misericordia y de manifestación de su amor, que se descubre no en el espectáculo exterior, sino en la conversión interior. Por eso es el rechazo al camino de Dios, es el rechazo a la providencia, a la economía de la salvación. Pidamos a Dios entonces para no caer en estos errores. A ver, contra la ingratitud, pidamos al Señor que nos haga agradecidos de sus inmensos bienes. Contra la rebeldía, pidamosle que nosotros de verdad, al decir el Padre nuestro, vivamos lo que estamos orando. Es decir, yo no pongo las condiciones, que sea tu voluntad, Señor, la que se cumpla en mi vida. Y al darnos cuenta que los signos no han de ser ante todo exteriores, porque los signos exteriores son como una imposición del poder, entonces pidamos al Señor que nosotros seamos interiormente dóciles a su amor, a su misericordia, de manera que Él pueda hacer plenamente su obra en nosotros.